Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de niñas para Android. Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos para Android y de otras plataformas. Así que date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Quiero aclarar que este video no fue hecho para que los chicos no lleguen y no puedan jugar esos juegos. Claro que pueden, todo mundo puede. Son juegos que una niña jugaría en su mayoría. Tampoco digo que las niñas no puedan jugar otros juegos, nada de eso. Únicamente son juegos y ya está, quiero que los disfruten. Y pues nada, vamos con los saluditos del video anterior, es decir, los más pros de este canal. Saluditos para Michael97FF. Saluditos para ChuchoGamesYT. Saluditos para ImperioDigital. Saluditos para GodBlack425. Saluditos para MasterAbel20. Y por ahora pues son todos, si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Ahora sí gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de niñas para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Gacha Life es un juego en el que los usuarios podrán crear personajes tipo anime e interactuar con ellos en distintos escenarios. Gacha Life ofrece una experiencia completa, perfecta para las amantes del anime. Podremos acceder a un catálogo de personajes realmente extenso. Y desde ahí, empezar a personalizar atributos para crear a nuestro personaje ideal. Podremos retocar la forma de la cara, el pelo, los ojos, la expresión, el color de la piel, la forma en la que se mueven y la energía que transmiten. Además, podremos elegir la ropa y armas con las cuales se va a complementar al personaje. Una vez hayamos creado el personaje, podremos empezar a interactuar con otros personajes del universo Gacha, creando nuevos lazos e historias privadas. Además, Gacha Life ofrece la posibilidad de jugar a divertidos minijuegos, protagonizados por los personajes de este universo. Por último, el juego puede convertirse en una suerte de estudio fotográfico, donde puedes colocar y hacer posar a tantos personajes como quieras, en un escenario que también podrás elegir. Número 2, My Talking Angela 2. No me vengan con que este juego esté endemoniado o algo por el estilo porque nada que ver. Angela está de vuelta en My Talking Angela 2, donde podrás seguir disfrutando de sus divertidas aventuras en una ciudad repleta de actividades. Cuida de esta popular mascota y recorre los lugares más increíbles mientras atiendes sus necesidades y la ayudas con todo lo que le haga falta. Si en la pasada versión tenías que criarla desde que era un bebé, en esta nueva aventura disfrutarás de sus nuevas tareas como adulta, de una forma muy divertida. El My Talking Angela 2 podrás seguir cantando y bailando como lo hacías antes, pero ahora de una forma más amena. Muévete por la ciudad para poder encontrar los sitios más populares y poner a prueba tus dotes como cantante. La casa de esta adorable gatita está repleta de nuevos y adictivos juegos, con los cuales tendrás que practicar con las visitas. Preparales una gran merienda en la cocina y vístete para cada ocasión con un armario lleno de ropa y de maquillaje. Esta nueva aventura está llena de amigos a los que podrás visitar y una gran ciudad en la que podrás hacer millones de cosas. Compra pasteles en la pastelería, baila en el estudio de danza o aprende nuevas recetas para poner en práctica tus dotes en la cocina. Además de todas las cosas que podrás hacer con otras mascotas, también tendrás tiempo para Angela, a quien podrás peinar y bañar después de jugar sus juegos favoritos. Número 3. Girls Craft Story. Este juego como podrás ver prácticamente es igualito o idéntico a Minecraft, pero aquí una cuestión, es completamente gratuito desde la Play Store, así es. Pero también cambian algunos aspectos, las cosas que se pueden construir o en la gran mayoría están diseñadas solamente para niñas. Es decir, que podrás construir un centro comercial, elaborar castillos de princesas y personalizar a tu personaje para estar siempre a la moda. Número 4. Miraculous Ladybug y Cat Noir. Miraculous Ladybug es el videojuego oficial de la popular serie de la animación. Los jugadores podrán controlar indistintamente a Ladybug y a Cat Noir, a los que podrán acompañar a lo largo de una aventura en la que se verán las caras con varios supervillanos como Hackmod y sus Akumas. El sistema de control de este juego es muy similar al de Subway Surfers y otros títulos que sean Endless Runner. Deslizando a los lados de la pantalla podremos movernos en esa dirección, mientras que deslizando arriba y abajo podremos saltar y deslizarnos por el suelo respectivamente. De esta forma tendremos que intentar esquivar todos los obstáculos y recoger tantas fichas como podamos. En este juego tendremos que cumplir una serie de objetivos en cada nivel. En algunos niveles el objetivo será recoger un número determinado de galletas, mientras que en otros tendremos que pasar por debajo de un número concreto de obstáculos. Una vez alcancemos el objetivo ganaremos el nivel. Número 5. My Little Pony Corredores. My Little Pony Corredores es otro Endless Runner en dos dimensiones en el que podremos controlar algunos de los personajes más carismáticos de la popular serie de dibujos animados. Hay gran variedad de personajes los cuales podrás controlar. El sistema de control de este juego es el habitual del género. Nuestro personaje correrá siempre en línea recta, de manera que nosotros tan solo tendremos que pulsar la pantalla cuando queramos saltar. Como es habitual podremos hacer un doble salto si volvemos a pulsar la pantalla en el aire. Uno de los aspectos más divertidos de este juego es que podremos elegir a qué personaje queremos utilizar en cada nivel. Y cada uno de los ponis tiene su propia habilidad especial que podremos ir mejorando poco a poco. Por ejemplo Applejack puede hacer que comiencen a llover manzanas y rompan los obstáculos, mientras que Floreshy es capaz de volar. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu poderoso like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, Youtube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com En donde de hecho vas a poder encontrar esos juegos para que vayas y los descargues. Así que date una vuelta por allá y déjame en los comentarios que opinas. De hecho a los que comenten les voy a estar regalando su poderosísimo corazón sote. Así que dejen su comentario y recuerden que también estoy eligiendo a los 5 mejores comentarios. Así que ya sabes deja tu comentario es gratis. Sin más que agregar se despide Julberpro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.